Hola, ¿qué tal, guerreros? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Guerreros a Fondo y el día de hoy tenemos una persona muy importante y es que está detrás del trabajo de los guerreros todos los días. Vamos a platicar con Luis Almada, quien es auxiliar técnico de Guillermo Almada. Bueno, pues Luis nos va a estar contando su recorrido que tuvo como jugador en su natal Uruguay. También, por supuesto, pues él es una pieza muy importante en el equipo de trabajo de los guerreros. Vamos a platicar con el también conocido como el pistolero. Ahorita nos va a estar contando por qué le decían así. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Muy bien. Saludo a toda la gente de Santos que siempre está apoyando y tratando de tener noticias sobre lo que es la institución, sus jugadores y todo, pero muy bien, muy bien. ¿Cómo has pasado estos días de cuarentena ahí en casa? Bueno, respetando todo lo que se debe a la cuarentena, con los cuidados de higiene y de protección para la respiración. Extrañando bastante a la familia. Me toca estar solo acá, apoyándome bastante en lo que es la familia de Guillermo y eso. Bueno, la gente de Santos que constantemente está en contacto con nosotros por cualquier eventualidad. Así que nos sentimos apoyados, pero sin duda que se extrañó a la familia. Luis, platícanos un poquito de tu carrera dentro del mundo del fútbol. ¿Hay alguna persona en particular que te llevó por este camino? Sí, bueno, no era la época que es ahora de que hay tanta tecnología y, bueno, tantas distracciones. Bueno, en realidad fueron mis dos papás que, bueno, nosotros jugábamos constantemente a la pelota de chicos ahí en el barrio y, bueno, nos empezaron a llevar, primero obviamente que a Guillermo, que es mayor, lo llevaban al body football y, bueno, seguí los pasos de él, el mismo equipo, Estrella Roja, que era un cuadro, un equipo de barrio que hasta ahora tengo contacto, gracias a Dios, con la mayoría de los muchachos. Ahora con el tema del WhatsApp tenemos contacto por ahí. Y, bueno, pero las personas influyentes en este mundo del fútbol fueron mis padres. Ok, entonces me puedes decir que la familia Almada es una familia muy futbolera. Sí, 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 así es. Mi padre siempre nos ponía de ejemplo que de él no podía morear nada porque él dice que era bastante tronco. Nosotros le llamamos a las personas que no tienen la virtud para jugar al fútbol. Aquí también lo entendemos perfecto. Bueno, de ahí siempre decía él que salíamos más al lado de la rama de la madre. Pero sin duda que, bueno, ellos nos acompañaron siempre y nos guiaron por ese camino del deporte, de la salud que fue eso del principio. Después, bueno, uno empieza a buscar ídolos, a encontrar ídolos, empieza a interpretar cómo es el fútbol, cómo es el deporte y la dedicación. Y, bueno, después ya uno toma sus propias decisiones. Platícanos, Luis, un poquito cómo era tu relación con Guillermo de niños, en la infancia, en la juventud, cómo se llevaban. Bueno, pasamos muchas etapas. Sin duda que, como hermanos, que siempre tienen sus pleitos, pero también, bueno, en una época en que mis papás tenían que trabajar y mucho los dos. Y, bueno, él se hacía cargo de mí con el tema de la alimentación, que obviamente que mis papás lo dejaban. Bueno, se encargaba de que yo hiciera las tareas y después pudiera ir a jugar. O sea, que también ahí tenía los cuidados conmigo. Así fue durante unos años. Después, ya en la etapa adolescente, que se empieza a partir un poquito más la edad, donde yo todavía seguía siendo el niño y el adolescente. Ahí como que normalmente nos distanciamos un poquito. Pero, o sea, fue cuestión de unos años. Y, bueno, la relación empezó a crecer ya a medida que nosotros crecíamos como muchachos también. Y, bueno, el fútbol nos unió porque también me tocó ir a jugar al mismo equipo que él hizo las formativas. Y, bueno, siempre atrás de él. Y, bueno, mirándolo. Ya después, cuando llegué a la adolescencia, él empezó a hacer mi duelo por su forma de ver el fútbol y de cómo interpretarlo. Y también cómo cuidarse como profesional. Platícanos, Luis, en tu etapa de jugador, ¿cómo eras dentro de la cancha? Bueno, era... me gustaba mucho jugar con el balón e intentar jugar. Era un jugador muy fuerte, de mucha dinámica. Me gustaba pisar las dos áreas. Era muy bueno en la parte aérea también. O sea, de juego ofensivo y defensivo. Pero sí era bastante rústico. Pues la semana pasada tuvimos la oportunidad de platicar con Darwin Quintana. También nos estuvo comentando sus experiencias como jugador. ¿Te tocó jugar con él en esta parte profesional, tanto con Guillermo como con Darwin? Con Darwin, como compañero, no. Pero con Guillermo, sí. En el equipo que nos iniciamos, que era Defensor Sporting. Ahí hicimos... cuando yo llegué a primera edición, ya estaba consolidado. Ya era jugador de primera. Ahí nos tocó participar en algunos partidos juntos. Después nos volvimos a encontrar... Yo ya jugaba hacía dos años en un equipo llamado Huracán Puseo. Que ahora está medio desaparecido. Pero en ese momento, que era el año 96... Era un equipo que estaba surgiendo con fuerza. Que, bueno, nosotros ahí clasificamos a Copas Internacionales. Bueno, ahí nos tocó participar juntos en unos cuantos partidos. Tenía un técnico que era muy particular, que a veces lo sacaba él y me ponía a mí. O a veces me sacaba a mí y lo ponía a él. Le costaba ponernos juntos, por más que yo era un poquito más... Un jugador que jugaba en otras posiciones. Y bueno, jugar en contra jugamos cantidad de partidos. Y en muchos equipos diversos. Porque, bueno, Guillermo tuvo una carrera muy dilatada. Y bueno, yo tuve la suerte también de jugar en muchos equipos. Y bueno, más allá de que compartimos en dos instituciones como compañeros, también compartimos muchas veces la cancha o disputar partidos en contra. Oye, ¿y crees que el estilo de juego, tanto el estilo de juego como la personalidad dentro de la cancha, crees que eran similares las tuyas con la de Guillermo? O sea, ¿crees que haya como un gen almada? Sí, sí. No hay duda. La forma y la intensidad con cómo vivimos el fútbol siempre fue así. Pero yo siempre digo que él era un poco más técnico que yo. Yo sí era más dinámico, era más intenso. Pero después, con respecto a esta nueva etapa como entrenadores, tenemos muchas similitudes. Quizás, donde nos forjamos como jugadores, nos enseñaron muchos valores que nosotros los seguimos llevando como estandarte. Y bueno, quizás eso nos hace similares y ver el fútbol de mucha igual manera. Platícanos un poquito de algunos momentos importantes que recuerdes en tu etapa de futbolista. Bueno, el haber debutado en el equipo de Defensor Sporting, que me tocó debutar en Copa Libertadores contra Nacional. Ese partido, me acuerdo que dije, cuando estaba por entrenar la cancha, no jugué nunca más. Me llaman entrenador y íbamos ganando 2 a 0. Me llaman entrenador, nos hacen el 2 a 1. Me paro en el costado de la raya para entrar, 2 a 2. Y dije, no juego nunca más. Y después que entré, pudimos hacer el tercer gol. Ganamos 3 a 2. Fue un partido muy importante porque nos acercó a pasar a la siguiente fase. Y bueno, recuerdo con mucha alegría, no solo por el triunfo contra el gran equipo que estábamos jugando, sino que también el debutar con la camiseta que había hecho todas las formativas. Bueno, debutar junto a mi hermano también. Se juntaron muchas emociones ahí. Ahí fue uno de los partidos más lindos. Y bueno, después, bueno, me tocó jugar también en algunos equipos de segunda división. Que bueno, logramos el ascenso. Bueno, uno de los partidos o de los ascensos lo logramos con gol mío. También eso fue un momento muy gratificante, muy alegre. Después, bueno, partidos que en este caso que te conté fue de progreso. Un equipo que también ahora le tocó jugar a Copa Internacional. Después, bueno, cuando clasificamos a Copa Internacional con un acambuceo, que ahí compartíamos la cancha con Guillermo también. Esos fueron momentos que llenaron mucho de alegría. Y obviamente que se logran objetivos, que se trabajaron durante el año. Bueno, esas cosas quedan siempre en la retina. ¿Cómo defines tu carrera dentro del terreno de juego? Bueno, yo a pesar de que, siempre digo lo mismo, a pesar de que admiraba mucho cómo era Guillermo con su cuidado personal, hubo un momento de mi etapa que no lo hice de esa forma. Cómo tiene que cuidarse el jugador de fútbol. Siempre pongo mi mal ejemplo para los jugadores para que no lo reiteren. Sin duda que eso encalló un poquito mi carrera. Pero siempre voy a decir lo mismo. Estoy muy satisfecho con todo lo que hizo, con todo lo que el fútbol me dio. Con la cantidad de compañeros que sigo teniendo contacto. Y tengo amigos desde la infancia, desde la juventud, que todavía seguimos con la relación. Bueno, esas cosas que te deja solamente el fútbol, que te hace vivir muchos picos de intensidad y de emociones. La verdad que eso es lo que más marco de mi carrera. O sea, lograr, no es solo lograr objetivos, sino en el aspecto humano, llevarme mucha riqueza. Nos enteramos por ahí que dentro del mundo del fútbol te conocían como el pistolero. ¿Qué tan cierto es esto y a qué se debe este apodo? Bueno, yo tuve la suerte, porque nunca voy a decir otra cosa diferente de donde me lleve el fútbol, de haber jugado en El Salvador. Bueno, cuando empecé a jugar, que llegué y de inmediato tuve la... En realidad no pude jugar de inmediato. Tuve un mes ahí que tenía que esperar que terminara el torneo, pero de inmediato empecé a jugar cuando se inició el otro torneo. Y yo escuchaba que la gente me decía Pistolero, Pistolero Almada, Pistolero Almada. La verdad no tenía ni idea por qué Pistolero Almada. Y bueno, era el momento donde yo me empezaba a conectar con mi familia vía internet. Y bueno, ahí buscando, googleé y vi que eran unos actores mexicanos con el mismo apellido, que eran muy famosos. Eso, bueno, ahí me cayó bien el apodo, porque, o sea, condicía con mi forma de jugar, que era, como te dije anteriormente, era bastante intenso y bastante rústico. Y bueno, los pistoleros se caracterizaban por eso, ¿verdad? Así que, nada, fue algo que me cayó muy simpático el apodo y la verdad que me gustó. Y bueno, cuando llegamos acá, la verdad reflotó eso que, o sea, lo había olvidado momentáneamente. Y bueno, la verdad que también me trajo muy buenos recuerdos. Los famosos hermanos Almada, bueno, pues desde aquellos momentos ya tienes ahí una conexión con México. Oye, terminas tu etapa como futbolista y en qué momento decides empezar a prepararte para entrenador. Bueno, yo realmente no estaba con la seguridad de ser entrenador y un poco que no quería dejar el fútbol. Tuve la suerte de jugar hasta los casi 39 años. Entonces, me rehusaba un poco a dejar el fútbol porque es lo que nos pasa a los jugadores. Creemos que nunca lo vamos a poder abandonar. Pero bueno, la virtud física que yo tenía me dejó estirar un poquito la carrera. Y bueno, tenía compañeros que me habían invitado ya hacía muchos años a hacer el curso y no era, en realidad, no era algo que me llamara mucho la atención. Pero en los últimos años me di cuenta que empecé a percibir que los entrenadores se apoyaban mucho en mí con el tema táctico y bueno, y otro tipo de cosas que manejaban o que se manejan los entrenadores como la pelota quieta, bueno, tipo, cantidad de detalles que ellos apoyaban en mí dentro del campo de juego. Entonces, me empezó a interesar y bueno, mientras terminé de jugar el último año comencé el curso de entrenador y bueno, me llevó tres años y ahí ya también había un pensamiento personal de que yo creía que los entrenadores que estábamos recién recibidos no teníamos que dirigir a jóvenes porque creo que el entrenador tendría que tener un poco de rodaje o varios años de rodaje como para poder enseñar a los jóvenes lo que en realidad necesitan aprender. Y bueno, me costó entrar por ese mismo porque rechacé varias ofertas y bueno, pero en un momento dado y en reuniones y en algún curso y en charlas me di cuenta de que sí, que teníamos la preparación como para hacerlo porque era solo escarbar en nuestra propia experiencia y en lo que nosotros en realidad nos llevó a ser profesionales y lo que nosotros como entrenadores tendríamos que darle al jugador para mejorarlo y para darle herramientas y bueno, y ahí empecé a trabajar en un equipo que se llama Club Atlético Cerro me llamó un amigo Marcelo Bártora que había un espacio ahí en una divisional que es Su-17 y bueno, ahí la verdad que ese año se jugaban tres campeonatos y era un equipo es un equipo con muchas carencias porque están en una zona de Montevideo donde hay mucha pobreza pero bueno la verdad que eso ese año fue muy enriquecedor por el afecto que nos brindaron los muchachos y bueno los muchachos jóvenes que ahora están están con la posibilidad de estar jugando en primera división muchos de ellos y la verdad que por más que me costó fue muy enriquecedora esa primera etapa y bueno después pasé a River Play que era el equipo donde Guillermo bueno hizo un conjunto con Darwin hicieron unos cuantos años ahí y bueno dejaron una gran imagen donde clasificaron a todas las copas a todos los años a alguna copa internacional que bien que bien oye y bueno pues como fue el momento en el que te llega la noticia de nos vamos a México a trabajar por allá y que imagen tenías que sabías tú de Santos que conocías que imagen tenías como te imaginabas el país bueno te hablo primero de la sensación yo estaba dirigiendo en River y bueno estábamos peleando el torneo y bueno hablé con los directivos les di la noticia pero cuando Guillermo me dijo o sea se cruzan muchas cosas por la cabeza porque ya ya sabía lo que era lo que iba a ser el cambio el cambio imponente de venir al al fútbol mexicano bueno al club que de afuera y de adentro se ve muy bien que está muy bien organizado que tiene todas las comodidades como es que lo parte y parte de los trabajos en campo y bueno ni que hablar en el caso nuestro de apoyar a toda la labor de Guillermo y bueno obviamente todo lo que nos pide él pero la noticia la verdad que me desbordó de alegría verdad y también a su vez como te digo de varias sensaciones porque o sea yo tengo hijos que actualmente tienen 19 y 16 años y bueno un año menos porque hace un año que estamos aquí y bueno estaban con sus con sus estudios y no no tienen la edad como para poder decirle o para decirle nos vamos ¿no? para México no ellos tienen sus parejas y bueno tienen su grupo de amigos entonces como que es una una ellos están en una edad un poquito más delicada como para poder este traerlo con nosotros o cambiarle su vida entonces eran eran emociones muy encontradas pero pero sin duda que no no lo dudé por la institución y con respecto a la institución si la conocía este y bueno me interioricé más en ese momento obviamente este sabía que había uruguayos este bueno sabía de de su de sus grandes hazañas también eh allá llegaban noticias y mucho más cuando cuando el fútbol este tanto de argentina como de uruguay se para allá se ve mucho fútbol mexicano inclusive a horas a horas este después de once de la noche de allá se empieza se ve también bueno lo que es este fútbol pasa pasan constantemente lo que son las noticias los goles jugadas cómo va el torneo entonces bueno a los que nos gusta el fútbol que estamos constantemente este mirando teníamos teníamos alguna idea pero cuando llegas acá sin duda que que te sorprende mucho más y bueno ni qué hablar yo siempre digo lo mismo este agradecidísimo con con el trato de toda la gente que trabaja en Santos nos hicieron sentir muy bien desde el primer día que llegamos oye yo quiero que nos cuentes ya vas ya un año en la laguna y cómo ha sido esta experiencia a lo largo de todo este año en lo profesional y también en lo personal bueno en lo profesional creciendo bastante yo había tenido la oportunidad de trabajar con Darwin y Guillermo antes de que ellos se fueran a Barcelona ahí en River Plate yo inicié con ellos haciéndole descouting le hacía descouting yo todavía estaba jugando mis últimos años yo estaba haciendo el curso ahí y le hacía descouting a mirar los rivales todo ese tipo de cosas para él tener un poquito más de detalles de los rivales y bueno trabajaba en eso y después el último semestre clasificamos a Copa Libertadores también tuve con ellos ahí trabajando ya ahí un poquito más ya más metido con ellos en campo que después bueno a Barcelona nos dio la oportunidad la posibilidad de poder ir pero bueno seguimos seguimos con todo el contacto y bueno la llegada acá fue la verdad que se aprende constantemente bueno lo que es el área de video todas las áreas que tiene Santos te enseñan mucho repito lo mismo ellos siempre están a disposición de lo que nosotros necesitemos o enseñarnos de lo que nosotros querramos y eso está muy bueno porque no esconder el trabajo porque nosotros podemos estar de pasada y bueno quizás no nos quieran enseñar pero la verdad que siempre han sido muy abiertos en ese aspecto bueno el agradecimiento también siempre a los jugadores que se han brindado un 100% ese tipo de cosas también te gratifican te impulsan te motivan te dan ganas de seguir trabajando y bueno después con respecto a lo que es la ciudad la adaptación a mí me encanta mucho me encanta el calor o sea no tengo ningún problema al contrario soy muy feliz y este es un calor diferente a lo que es Uruguay porque allá es calor húmedo acá es calor seco pero me adapté perfectamente así que en ese aspecto no he tenido ningún problema y te reitero que la cantidad de cosas que hay para aprender y bueno llevando llevando al aspecto profesional estamos muy satisfechos más unidos platicanos un poquito Luis hace ratito comentaba sobre las funciones que tenías cuando te tocó trabajar con Darwin y con Guillermo anteriormente específicamente en Club Santos ¿cuáles son tus funciones como auxiliar técnico? y también sabemos que llevas un seguimiento muy puntual con los juveniles Sí principalmente es eso mirar mirar constantemente lo que sobre todo la sub-20 porque es la divisional que está más más cercana y los jugadores que tenemos más cercanos a a primera división y bueno a la cual echamos mucha mano ahí a jugadores y bueno de repente no solo por posiciones sino que yo voy a ver todos los partidos muchas veces voy de mañana cuando solo entrenamos a la tarde voy de mañana a ver los entrenamientos de la 20 también para ver cómo se desenvuelven también los jugadores en ese tipo de situaciones no solo en los partidos bueno los partidos de la 17 generalmente también los voy a ver al menos medio tiempo siempre trato de ir a verlos que también hay muy buenos valores en las dos divisionales hemos visto he visto también que se trabaja muy bien en los aspectos técnicos tácticos personales hay mucho se hace mucho trabajo que siempre hay cosas como para para corregir siempre las tiene que haber siempre las tiene que haber uno tiene que buscar la perfección no es fácil pero tiene que buscarla también bueno todo lo que es la parte técnica táctica y bueno en eso también Guillermo se apoya y nos consulta constantemente de lo que vemos nosotros no solo en los trabajos obviamente que en los partidos en eso estamos constantemente apoyándonos y bueno la resolución siempre va a ser de él nosotros le pasamos nuestro punto de vista lo que vemos lo que lo que creemos que se tiene que corregir obviamente que le estamos resaltando cuando algún jugador está en muy buen nivel y de repente no le toca estar en los 11 o de repente un jugador que esté en los 11 y no está en un buen nivel pero nosotros le podemos estar destacando todo ese tipo de cosas porque o sea él tiene que tener ojos para todo y bueno nosotros lo que tenemos que apoyar por más que él lo vea apoyarlo en ese tipo de cosas constantemente y bueno como te decía la decisión final siempre va a ser de él y bueno ahí vamos a estar para lo que necesite muchísimas gracias Luis por tomarte estos momentos para platicar con nosotros para conocerte un poco más y es muy importante también saber quién está de la mano de todo el trabajo del día a día con los guerreros así que bueno pues ya tuvimos la oportunidad de conocerte un poco más por último un mensaje que le des a la afición bueno el mensaje de agradecimiento porque nosotros cuando llegamos aquí lo primero que hizo la gente fue apoyarnos y bueno lo sentimos la gran mayoría siempre nos apoyó y bueno el agradecimiento también por llenar constantemente nuestra cancha bueno el aliento constante que nos dieron desde el primer día no solo en la cancha sino que en lugares particulares y siempre apoyando de esa forma y después que bueno hay una cosa que se destaca siempre en el cuerpo técnico que los jugadores dentro del campo se van a romper para buscar el resultado y bueno para poder hacer que la gente que gasta su dinero que hay mucha gente que de repente no le cuesta pero hay mucha gente que sí que viene de muy lejos que se toma ómnibus o micro y de repente tiene que gastar parte de su quincena para poder entrar al estadio bueno que van a tener jugadores que se van a romper ahí adentro y que nosotros lo único que vamos a hacer como siempre lo hemos hecho que es trabajo trabajo y más trabajo no conocemos otra forma y bueno siempre con la lealtad con la sinceridad y con la honestidad como lo hicimos siempre y bueno más que más que decirle a la a la afición es agradecerle por el apoyo constante que nunca dejen de hacerlo porque es una característica que tiene la zona que tiene la región, de la unión del apoyo y bueno que eso no lo abandonen, simplemente más que nada más que decirle es agradecerle ese tipo de actitudes nosotros te agradecemos a ti y bueno pues esperamos vernos muy pronto te mandamos un abrazo y por supuesto cuídate mucho